Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video nuevo. Como lo leyeron en el título, vamos a ver una serie de outfits que ustedes pueden combinar con varios tipos de shorts. Les voy a contar las marcas que me gusta comprar de shorts, popularmente conocidos como chores para algunos. Próximamente el hemisferio norte va a entrar a verano y bueno, aquí donde yo me encuentro en Latinoamérica, se pueden usar shorts casi todo el tiempo. Así que dije, vamos a hacer un video de shorts bien bueno, bien sabroso, para que ustedes se den ideas de cómo pueden combinar tenis con shorts, con hoodies, con crewnecks, con de todo. La primera prenda que voy a utilizar es este crewneck de la marca Weekday. Con esta belleza de shorts que compré en Pull&Bear, tengo estos shorts hace años y me han salido demasiado buenos, demasiado. Lo combine con esta hermosísima gorrita de Casa Blanca, con unos bellísimos Adidas Rivalry Low, como ustedes lo ven por aquí abajo, una belleza de par. Unos calcetines rosados del tono similar y vean qué sabroso ese outfit. Me encantan los colores que tiene, ese naranja suavecito, está hermoso con esos shorts apretaditas, esas nalguitas ricas que las he estado entrenando en el gimnasio. Un flow demasiado fresco, se ve súper bien. Aparte, los tonos de ese Rivalry Low se ven hermosos con esos rosados, tiene como una tonalidad similar. Le agregué al outfit este collar que tenemos por acá para complementar, para dar un poquito de dimensión al outfit, pues los accesorios son los que le ponen la cerecita al pastel. Y ya con eso quedó fenomenal. Vamos a ver el próximo. Para el próximo outfit estoy combinando por acá unos shorts hermosísimos de la marca Club Paradise. Esta marca Club Paradise es de un amigo mío y fenomenal los shorts, hermosísimos. A eso le combiné una simple camisa blanca de un boxy fit de la marca Weekday, que queda bastante cuadrada. Es una camisa bastante cuadrada que se ve oversize, hermosísimo para vestir con shorts. Unos calcetines invisibles que rockeamos con esta belleza. Estos son unos Air Force One Platinum Tint que salieron en el 2020. Una belleza de par, sinceramente. Condimentamos con un par de bonitos accesorios. Por acá tenemos un reloj. Un par de pulseras también. Esta y esta de cuero que tenemos por acá. Agregue un collar bien fresco. Y a todo eso unos hermosísimos lentes de sol que los ven por acá. Estos son de la marca Dior. Y el outfit se ve fenomenal, deliciosamente armado. La altura de los shorts es perfecta. Hace que se te vean las rodillas. Eso hace que te veas un poquito más alto. Les doy un consejo, amigos. Cuando usen bermudas o shorts, traten de no vestirlas debajo de las rodillas. Cada quien tiene su estilo y cada quien se viste como le dé la gana. Yo nada más les estoy dando un consejo. Pero se ve mucho mejor. Y vean qué delicia. Se nota la diferencia entre una camisa pegadita y una camisa oversize de corte cuadrado. Se ve fresquísimo con esos Air Force One. Uf, papi. Pero qué manera. El próximo outfit es monocromático. Ustedes perfectamente pueden hacer outfits monocromáticos. Por acá tenemos unos shorts iguales a los anteriores. Solo que en color negro. Estos también son de Cloud Paradise. Y esas tiras que le cuelgan. No, no, no. Y eso no es lo mejor de todo. Creo que lo que más me gusta es que tiene cierres en zipper, en las bolsas. O sea que uno pone acá sus llaves del auto, lo que sea, y no se le caen. Genial. A ese outfit le combine esta camisa oversize de minimal. Esta es una talla XS. Y incluso me queda grande. Parecen manteles. Estas camisas son gigantescas. Si alguna vez se va a pedir una t-shirt oversize de minimal comprensela como dos tallas más abajo. Porque son gigantes. Porque son gigantes. A eso le combinamos unos Yeezy Bread que ustedes ven por acá. Los adquirí recientemente. Era el color que me faltaba. Me faltaba un Yeezy negro en mi colección. Le agregamos al outfit un par de accesorios. Una bonita pulsera. Y por acá tenemos un reloj. Un collarcito bien bonito para complementar también. Y he aquí los detalles y lo que hace en un outfit especial. Acá tenemos un poquito de rojo. Así que yo combiné esta hermosa gorra de Calvin Klein que también tiene rojo. Simplemente para que tenga un toque de grasa. Y así amigos es como se ve el outfit. Bastante bien. Monocromático. Con ese par de toques en color plateado de los accesorios que se ve bastante bien. Bastante elegante por ser negro pero siempre fresco. Igual una gorra. Los detalles en rojo. Ya les dije. Muy bien. Muy bien. Muy fresco. Y aparte esos bolsillos que se abren y se cierran para que no pierdas sus cosas. Buenísimo. Para el próximo outfit también tenemos unos shorts de Cloud Paradise. Pero esta vez estilo cargo. Ustedes lo pueden ver ahí como tiene bolsas en el frente. Está súper bonito. Bastante cómodo. Igual se cierra con elástico. Son extremadamente cómodos. Estos shorts. Le combiné una camiseta color azul marino. Que es la que tenemos acá. De una marca llamada Revival. De mi país Costa Rica. Que tiene unas prendas fenomenales. Súper buenas. Ya les voy a enseñar la parte de atrás. Pero una camiseta color azul marino de Revival. Le combinamos también unos tenis de papá. Unos New Balance 530. Bellísimos. Con ese azul marino para que diera match con esa camiseta. Muy bonito este par. Decidí utilizar accesorios dorados. Acá tenemos un reloj color dorado. Que lo convené con esta bonita pulsera. Y este bellísimo collar de corazoncito que ustedes ven por acá. Y de lentes de sol tenemos por acá unos clásicos Ray-Ban White Ferrer de 54 milímetros. Que es el tamaño que más me gusta a mí. Este es el original. El clásico. No el de 52. Y ahí tienen todo el outfit amigos. La camisa queda un poquito más tallada. Pero eso está bien. No siempre tiene que vestir uno oversize. La parte de atrás es increíble. Combina muy bien con los lentes. Se ve bastante cool con los accesorios en color dorado. Esos tenis de papá denotan que eres un papucho. Puedes guardar todo lo que se te antoje en esas bolsas frontales. El short queda espectacular. En general un fit súper sabroso. Para el próximo outfit tenemos por acá una bellísima camiseta de la marca Casablanca. Me fascinan las camisetas de Casablanca. Y ese outfit lo hice bastante colorido. Lo combiné con este short que tenemos por acá. Que es de la marca Wickeday. Como lo pueden ver este color está bastante en tendencia. Es un liliac, un morado como en leche, como bastante lavado. Muy, muy hermoso. A eso le combinamos esta gorra que también es de la marca Revival. Que tiene un tono muy, muy, muy similar. Se ve fresquísimo. Un par de accesorios en dorado como esta cadena que tenemos por acá. En una mano una pulsera bastante hermosa. Con otra de cuero para complementar. Y en la otra un Casio clásico bastante bonito color dorado también. Diciendo Casablanca que mejor que unos New Balance 327 por Casablanca. Para hacer un outfit impresionantemente fresco. Vean que belleza se ven esos moraditos hermosos. Hace combinación el short, la gorrita. Se ve fresco. Se ve veraniego. Del lujo, papi. Delicioso. Blanco. Colores suavecitos. El color que está en tendencia. Bellísimo. Y ahí como pueden ver los shorts de Wickeday quedan bastante bien. Tienen una tira de algodón que es fácil de ajustar. Son súper cómodos. Y bueno, por supuesto que acá tenemos calcetas para que no se vea nada. Esos New Balance son demasiado veraniegos también. No, está demasiado fresco el outfit. Más fresco que una lechuga. El próximo outfit también es muy sencillo pero muy, muy sabroso. Para ese volví a vestirme la camisa boxy de Wickeday que tenemos por acá. Pero esta vez la combiné con unos shorts de Wickeday también que tienen exactamente el mismo corte que el del outfit anterior. Solo que este es color negro. Se ve muy bien. Es de algodón. Un algodón bastante rico, bastante fresco. Un hermoso reloj plateado. Y en la otra mano una hermosa pulsera de perlas. Falsas, falsas. Son falsas. A ese outfit le agregamos esta cadena hermosísima. Unos lentes muy, muy hermosos de Christian Dior. Para rockear esa última salsa que corté y personalicé hace poco. Que si se perdieron este video se los puedo dejar por arriba. Pero para complementar un outfit blanco, negro, sencillo. Con un poquito de fuego en los pies. Y un hermoso accesorio como esa carterita de Dior también. Se ve fenomenal. Y es que amigos, ahí es cuando les digo que los accesorios lo es todo. O sea, los lentes, las pulseras, la cadena, el bolsito. Todo, pero absolutamente todos esos pequeños detalles hacen que el outfit se vea hermoso. Aunque sea simple y sencillo. Lo que le da toda la diferencia es todos esos pequeños condimentos. Que le pones a ese manjar para que sepa delicioso. Sabrosísimo esos guavas. Y ojo amigos, para los últimos outfits. Combiné uno de mis sets favoritos. Que son estos de la marca que ya les he mostrado antes en videos. Pangaya. Que hace unas prendas espectaculares. Y las venden un montón de colores. Por acá tenemos unos shorts hermosísimos. Y por acá tenemos su respectivo crewneck. Vean qué belleza. Que combiné con esta belleza. Que son unos Adidas Forum High. Pura belleza este par. Veanlo ahí. Es hermosísimo. Pude haberme puesto el low también. Pero yo dije quiero rockear high. Perfectamente uno puede vestir tenis high con shorts. Se ve muy bien también. A todo eso lo combiné estos hermosos lentes de Bottega Veneta que tenemos por acá. Que son estilo de aviador. Y el outfit se ve súper fresco. Esos high le dan un toque de frescura. De pura tendencia. Porque es una silueta que está fuertísimo a este año. Se ve súper bien con todo el conjunto del mismo color. Muy muy bonito. Incluso hace juego y combinación con los cordones. Con los laces. Y bueno. Esos lentes de sol son una belleza. Y vamos con el último outfit. Que es un set igualito de la marca Pangaya. Que tenemos por acá. Pero en un color mucho más llamativo. Y amigos atrévanse a usar colores llamativos. Que también yo lo compré con su respectivo Kruneck. Como lo ven acá es bellísimo. Este es mucho más liviano que el anterior. Y se viste delicioso. A todo eso y para agregarle una capa más. Me puse la misma camisa de weekday blanca. Simplemente para que no se viera el color parejo. Para que hubiera una franja blanca de por medio. Lo rockeamos con esta belleza de par. Acá tenemos un Y3 Ren. Bellísimo par de adidas. De la línea de Yohi Yamamoto. Y un poquito de azul. Combinado con esta gorrita. Que me regalaron hace poco. Y me pareció que le iba muy bien al outfit. Como lo pueden ver ustedes por acá. Esa franja blanca. Le da un poquito de layering de capas. Al atuendo se ve bastante bien. Igual por detrás. Aparte hace juego con los tenis. Se ve muy bien combinado. Y el negro con estos azules. Está muy muy sabroso. Pero bueno amigos. Eso es para que ustedes se den una idea. De cómo pueden vestir. Cómo pueden combinar shorts. De diferentes colores. De diferentes texturas. Materiales. Estilos. Y acabados. Jueguen con los colores. No tengan miedo a vestir cualquier tipo de tenis con shorts. Se ve bastante bien. En su mayoría. Y bueno. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios. Cuál fue el outfit favorito. Dejen like a este video. Si les gustó. Para los nuevos por acá. Suscríbanse ahí abajo. Y activen esa campanita. Para que no se pierdan ni un solo video sabroso. Si quieren darse más ideas. De este lado les dejo mi Instagram. No se les olvide seguirme. Porque ahí hacemos sorteos ocasionales. Y les estoy mostrando todos los videos que vienen próximamente. Mándome un abrazo ahí abajo en mi Twitter. Y sin más. Les mando un abrazote. Team Rico. Cuídense muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Chao chao. Y por acá les dejo un video recomendado. De un tema similar. Por acá les voy a dejar un video. De outfits y demás. Y por acá les voy a dejar. Uno de mis últimos videos. Tal vez algún unboxing sabroso. Que está buenísimo. Y tiene unas tomas deliciosas. Ahí les quedan dos videos increíbles. Que los gocen. Nos vemos hasta la próxima. Chao chao.